Estás caminando por la playa hacia el agua, pero algo se siente diferente hoy. Esta es de un verde brillante y tu nariz se llena de un olor acre, como huevos podridos. ¿Deberías acercarte para comprobar este fenómeno inusual? Pues no. Detente ahora mismo antes de que sea demasiado tarde. Lo que ves se llama proliferación de algas nocivas, también conocido como floración algal, y acercarse a ella es una muy mala idea. Esta floración contiene algas que pueden producir peligrosos gases tóxicos. Eso es lo que hizo que lugares turísticos anteriormente populares estén desiertos. Puedes ir a la playa en el mar o un lago y ver algo que parece una espuma verde azulada flotando sobre o justo debajo de la superficie del agua. O puede parecerse a rayas de pintura verde brillante. Algunas floraciones llamadas mareas rojas pueden colorear el agua de marrón o rojo. De todos modos, una vez que notes algo así, intenta mantenerte alejado. Controla esa curiosidad tuya y no vayas a explorar. Cuando las algas se descomponen, las bolsas de gas de sulfuro de hidrógeno tóxico quedan atrapadas debajo. Si, sin saberlo, pisas una de esas bolsas, liberarás el gas y podrías inhalarlo accidentalmente. Es suficiente decir que es probable que esto termine trágicamente. En algunas playas, los bulldozers apilan las algas en camiones y las llevan a centros especiales. Allí los trabajadores las secan y se deshacen de ellas. Pero a veces, estos centros deben cerrarse temporalmente. Las algas mezcladas con arena y barro huelen tan mal que la gente que vive cerca no puede dormir por la noche debido al hedor. Hay tres tipos de algas peligrosas que pueden acumularse en floraciones nocivas. Cianobacterias, dinoflagelados y diatomeas. Todas ellas están formadas por minúsculas formas de vida flotantes que utilizan la luz solar para crear su propia comida. Las floraciones de algas verdeazuladas son causadas por cianobacterias. Producen toxinas peligrosas que destruyen el tejido nervioso. Pueden peorar tanto que las plantas de tratamiento de agua no pueden eliminar la toxina. Entonces se recomienda a la gente local que no use agua del grifo. Los dinoflagelados y una especie de diatomeas son responsables de crear mareas rojas. Ocurren principalmente en bahías oceánicas. Para que se forme una floración de algas rojas, el agua debe ser cálida, salada y rica en nutrientes. Tales floraciones liberan una gran cantidad de toxinas diferentes. En Texas, las mareas rojas solían ocurrir una vez por década. Ahora ocurren cada tres años. En Florida, las floraciones de algas rojas aparecen anualmente. Las diatomeas largas y delgadas también pueden producir sustancias tóxicas dañinas para las personas. Pero aún peor, si algunos mariscos como las almejas del Pacífico comen mucho de este plankton, también se vuelven tóxicos. Es por eso por lo que cocinarlos para la cena puede provocar un desastre. Es una de las razones por las que suelen controlarse las aguas marinas. Si los niveles de toxinas se vuelven demasiado altos, las playas se cierran para la recolección de mariscos. Las floraciones de algas nocivas pueden durar desde varios días hasta un par de meses. Eliminan el oxígeno del agua, provocando la desaparición de la vida marina. Pero empeora aún más cuando los microbios comienzan a descomponer las algas al final de la floración. Consumen aún más oxígeno en el proceso y ningún pez puede sobrevivir. Esto crea grandes áreas de agua casi totalmente desprovistas de oxígeno y de cualquier tipo de vida vegetal o animal. Las floraciones de algas nocivas aparecen en las regiones con demasiados nutrientes en el agua. Y el más común de estos nutrientes proviene de la agricultura y otras industrias. Además, los monzones de invierno se han vuelto más cálidos y ahora llevan más humedad. Esto permite que las algas se acumulen en grandes floraciones. Algunas de ellas se vuelven tan gigantescas que los gruesos remolinos verdes que crean pueden verse desde el espacio. Sin embargo, no todas las floraciones de algas son dañinas. Algunas de ellas simplemente agregan un sabor terrible al agua, cambian su color o producen olores repugnantes. Por desgracia, no podrás distinguir las algas tóxicas de las totalmente inofensivas solo por su apariencia. Pero las algas no son los únicos organismos que parecen engañosamente inofensivos. Aquí hay otros habitantes marinos que nunca debes tocar. La medusa Irukandji, que se encuentra en Australia, parece diminuta y totalmente inocente. Pero las apariencias engañan. Y este bebé del tamaño de una uña humana es realmente letal. Durante la temporada de aguijón, que dura de noviembre a mayo, montones de playas se cierran debido a estas criaturas diminutas. Lo que hace que estas medusas sean particularmente peligrosas es su tamaño miniatura. Simplemente no las notarás mientras nadas. ¡Ups! El pulpo de anillos azules no solo parece inofensivo, es increíblemente hermoso. Pero no dejes que su apariencia te engañe. No querrás molestar a esta criatura relativamente pequeña de 20 centímetros de largo. Lleva suficiente veneno para derribar a 26 adultos en cuestión de minutos. Y una vez que el animal se siente amenazado, bueno, probablemente puedas adivinar el resultado. Pero cuando se lo deja solo, el pulpo es absolutamente dócil. La infame medusa de caja, llamada así por la forma cúbica de su cuerpo, vive en los océanos Índico y Pacífico. Mantente alejado de una criatura con una campana cuadrada y largos tentáculos colgantes. E incluso si solo ves un tentáculo, sin la medusa adherida a él, no te acerques ni lo toques. La medusa de caja puede crecer hasta 3 metros y cada uno de sus tentáculos tiene alrededor de 500.000 arpones microscópicos para inyectar veneno. A diferencia de otras medusas, las de caja son cazadoras. Pueden aferrarse a ti envolviendo sus delgados tentáculos alrededor de tus extremidades o cuerpo. Con lo peligroso que es su veneno, no será una experiencia agradable. La estrella de mar corona de espinas obtuvo su nombre debido a las espinas venenosas que cubren todo su cuerpo. Es la segunda estrella de mar más grande del mundo y puede crecer hasta 50 centímetros de ancho. Se alimenta de corales y come mucho. Solo una estrella de mar hambrienta puede acabar con más de 9 metros cuadrados de corales en un año. Estas criaturas también tienden a tener muchos bebés. Producen más de 500 millones de huevos a la vez. Realmente una gran triunfadora. La raya de arrecifes es bastante pequeña. Vive principalmente en los océanos tropicales Índico y Pacífico Occidental, cerca de los arrecifes de coral. Con no más de 35 centímetros de ancho, la criatura tiene un patrón de color llamativo. Es amarilla, con manchas azul eléctrico en su cuerpo y varias rayas azules en la cola. Pero por muy bonito que sea este animal, ten en cuenta que también es peligroso. Puede lastimarte con las espinas venenosas de la cola. Puedes encontrarte con el pez león en el Océano Pacífico Sur y en el Mar Caribe. A pesar de que la mayoría de la gente piensa que está bien cocinar a estos peces, estas criaturas presentan un peligro real cuando están vivas. Puede ser picado accidentalmente por sus aletas afiladas como agujas que contienen veneno. Y si eres un entusiasta coleccionista de las conchas o caparazones, debes conocer al caracol cono. Al menos de vista. Con aproximadamente 10 centímetros de largo se ve lindo e inocente, pero esta apariencia es engañosa, especialmente si se trata de una especie tropical. Imagínate encontrar una bonita concha y recogerla. No tienes miedo. Tus guantes de buceo parecen ofrecer una protección perfecta. Pero los caracoles cono tienen pequeñas protuberancias en forma de agujas que pueden desplegar desde la boca y están llenas de neurotoxinas letales. Estos zarpones pueden atravesar fácilmente la tela de tu traje de buceo. Pero lo peor es que el veneno contiene analgésicos. Ni siquiera sabrás que te picaron. El erizo de flores llegó al libro Guinness de los Records como el erizo de mar más peligroso del planeta. Estas criaturas viven en los océanos Índico y Pacífico Occidental. Y aunque un erizo de flores puede parecer algo que te encantaría ver en tu acuario, nunca lo toques. Tienen suficiente veneno para hacer que tus vacaciones sean extremadamente desagradables o cortas. El pez piedra es el más venenoso del mundo y sabe camuflarse. ¡Oh, Dios! Puede mezclarse con el entorno tan bien que no lo notarás aunque prestes atención. Esto hace que sea muy fácil pisarlo. Una vez que la criatura se siente amenazada, como cuando intentas aplastarla accidentalmente, extiende espinas venenosas a lo largo de su espalda. A mayor presión, más veneno produce el pez. La criatura sigue siendo peligrosa incluso si la sacas del agua. El pez aguja de Indonesia no es venenoso, no tiene dientes afilados, y lo más probable es que se mantenga lo más lejos posible de ti. El peligro radica en la forma de su cuerpo. Después de todo, no se llama aguja por nada. Los peces aguja nadan cerca de la superficie. En caso de peligro, se lanzan fuera del agua y su velocidad puede alcanzar los 60 kilómetros por hora. Sus mandíbulas largas y afiladas los convierten en lanzas voladoras. El pez cirujano rayado obtuvo su nombre debido a las espinas que crecen cerca de la base de su cola. Cuando uno de estos peces siente peligro, mueve la cola y revela estas espinas en forma de bisturí. Si no te apresuras a alejarte, puedes sufrir varios cortes desagradables. Ten en cuenta que algunas especies también son venenosas. ¡Ah! Y que tengas un excelente día en la playa. ¡Ah! Es un lluvioso jueves por la noche. Y te currucas en tu sillón con una taza de chocolate caliente y un nuevo video de Genial. De repente, notas una sombra aterradora sobre ti. Hay un monstruo en la pared con 100 patas y antenas en la cabeza. Empiezas a marcar el 911 y a tu mamá al mismo tiempo. Mientras estás al teléfono, tu invitado se mueve a la velocidad de un rayo. Dos segundos y ya no puedes verlo. Tomas un trapeador y te escondes en tu armario. Con las manos temblorosas, abres el navegador y escribes ¡Ve este aterradora dentro de mi casa! Y bajas hasta encontrar la correcta. ¡Cien pies doméstico! Resulta que solo tiene 15 pares de patas, dos ojos bien desarrollados y dos antenas largas y sensibles para captar olores y vibraciones. Lleva veneno en las piernas ubicadas junto a la cabeza y cerca de la boca. Y puedes sostener más de una presa en sus patas usándolas como un lazo. Todo esto convierte a tu invitado en un excelente cazador. Por algún motivo, todas las páginas web que estás viendo te dicen que dejes a la bestia en paz y te alegres de que esté en tu casa. Mucha gente trata de deshacerse de ellos, pero los cien pies domésticos son un control de plagas natural y gratuito en tu hogar. Te ayudarán a deshacerte de insectos, moscas, hormigas, polillas, arañas, termitas y cucarachas. Tú, como ser humano, simplemente no estás en su menú. Son cazadores nocturnos activos y no dejan redes ni trampas en ningún lado. Tampoco construyen nidos en las casas y no se meten en tus muebles, ropa, comida o mascotas. Se mueven sin hacer ruido y sin dejar rastros de suciedad. Los cien pies domésticos no transmiten ninguna enfermedad y en el 99% de los casos salen por la noche cuando no puedes verlos. Siempre se mueven en busca de presas. Debido a que se desplazan rápidamente, es posible que no los notes en absoluto. Solo intentarán picarte si los atacas primero. Incluso entonces no pueden atravesar la piel. Se siente como una ligera picadura de abeja. Nada demasiado loco. Eso suena prometedor y estás casi listo para salir de tu escondite. ¡Ah! Gritas como una niña. ¡Ahí está de nuevo! ¡Rápido! Todavía no te sientes cómodo compartiendo tu hogar con esta criatura de múltiples patas. Tomas un frasco y un papel. Está corriendo por la habitación. Está debajo de la estantería. Espera a que suba por la pared. Apagas las luces para que se sienta más relajado. Está quieto ahora. ¡Y lo logras! Lo sacas afuera y esperas aún que haga el trabajo de control de placas, pero desde allí. Decides proteger la casa de otros huéspedes no deseados. Así que a los cien pies domésticos les encanta la humedad y sobre todo les gusta pasar el rato en los baños y en los sótanos. Entonces, bajas las escaleras y tapas todos los huecos del suelo y las paredes. Revisas todas las tuberías del baño y la cocina en busca de fugas. ¡Perfecto! Ahora es el momento de salir y quitar las hojas secas y las ramitas. A los cien pies les encanta esconderse allí. Ha sido una noche muy ocupada. Decides ver televisión. ¡Ay! ¡Vaya monstruo! Es un tarántula goliad, la araña más grande del mundo. Y al igual que el cien pies doméstico, parece mucho más aterradora de lo que realmente es. La dieta de la goliad incluye insectos, ranas y roedores. Vive en el norte de Sudamérica. A pesar de su enorme tamaño, no puede herir a un humano con su veneno. No más que la pecadura de una abeja. El siguiente invitado del programa es el tiburón ballena. Obviamente no es un insecto. Es el tiburón y pez más grande del mundo. Suena un poco más que un autobús de dos pisos y tan pesado como cinco elefantes. Tiene 300 dientes diminutos en la boca y los usa para comer plankton y algunos peces. Los tiburones ballenas son nadadores lentos y los más amables de todos los tiburones. Incluso juegan con los buceadores. De hecho, los humanos son más peligrosos para ellos que ellos para las personas. A pesar de su enorme tamaño, el milpies gigante africano es un chico tímido y prefiere esconderse bajo las rocas todo el día. Lo único que puede atacar son las hojas secas del suelo. De esta forma juega su papel para proteger el medio ambiente. Los diablillos espinosos australianos son lagartos de aspecto aterrador con picos en el cuerpo. Se mueven por los matorrales y los desiertos en busca de hormigas. Esa es su única comida favorita y pueden comer miles al día. Las atrapan con sus lenguas pegajosas. Los diablillos espinosos usan sus púas para protegerse de los depredadores y nunca atacarían a un humano. Su superpoder es cambiar de color según la temperatura. Los murciélagos de cara arrugada viven en América Central y del Sur. Solo comen fruta y la forma de la cara y la piel les ayuda con eso. Tienen malos modales en la mesa y meten la cara por completo dentro de su almuerzo. Todas las arrugas ayudan a que los jugos de fruta se canalicen directamente a la boca. ¡Oh, qué gran idea debería intentarlo! Los ayayas son lémures que viven solo en Madagascar. Una vieja superstición local dice que conocer a uno de ellos trae realmente mala suerte. En realidad son criaturas inofensivas que se alimentan de insectos y larvas. Tocan rápidamente los troncos de los árboles para encontrar comida y las sacan con sus largos dedos medios. Los ayayas prefieren quedarse en los árboles y apenas bajan al suelo, por lo que es poco probable que alguna vez te encuentres con uno de ellos. De todos modos, si alguna vez visitas Nepal o la India y te encuentras con un cocodrilo con una nariz larga y estrecha, no te asustes, es un gavial. Los cocodrilos son sus parientes más cercanos, pero los gaviales no son uno de ellos. Son su propia especie única. Sus extrañas narices están perfectamente adaptadas para pescar. Los peces son su comida favorita. Los gaviales son padres cariñosos y criaturas súper tímidas. Se esconden de los humanos y nunca los atacan. Las serpientes de leche se ven casi exactamente como las de coral, pero a diferencia de esas criaturas altamente venenosas son completamente inofensivas. La naturaleza les dio esas rayas de colores brillantes para engañar a los posibles depredadores haciéndoles creer que son serpientes de coral. Gracias a ese mimetismo sobreviven en diferentes lugares, desde campos y rocas hasta áreas agrícolas y graneros. Algunas personas incluso tienen serpientes de leche como mascotas. Sí, pero es mejor que mantengas los diferentes patrones de colores rectos. Las tortugas matamatas son súper perezosas. Ni siquiera nadan, sino que caminan en arroyos y pantanos que se mueven lentamente. Solo salen del agua para poner huevos. Las matamatas no cazan, sino que esperan a que su comida llegue. Cuando ven un pez, estiran el cuello y lo tragan como una aspiradora. Tienen que hacerlo porque sus mandíbulas ni siquiera pueden masticar. La polilla tigre de Virginia te tiene tanto miedo como tú a ella y trata de evitar el contacto a toda costa. Su comida favorita son las hojas. Davedul, sauce, arce, nuez, cola, etc. Mastican las partes carnosas y dejan atrás el esqueleto frondoso. Si realmente las molestas, intentarán protegerse. Pero la marca más grave que puede dejar es una ligera irritación de la piel. O algunas marcas de nunchakus si se ven ubicadas a usar sus artes marciales. ¡Ayá! Es una broma. Los buitres tienen picos y garras afilados y una reputación de malos. En realidad no lastiman a ningún ser vivo. Su preferencia culinaria son los cadáveres de animales. Mmm. De esta manera hacen del mundo un lugar más limpio y saludable, como el control de animales. A diferencia de la mayoría de las aves que tienen una visión de 360 grados, los buitres solo se enfocan en lo que sucede debajo de ellos con su visión de 60 grados. Los hisópodos gigantes son parientes cercanos de los camarones y cangrejos que viven en las profundidades del mar. Tienen cuerpos extraterrestres con docenas de garras afiladas en el vientre y cuatro juegos de mandíbulas para cazar. Pero no siempre tienen comida a su alrededor. Por eso ralentizan su metabolismo para ahorrar energía y viven constantemente en semi-invernación. Cuando están en peligro, los hisópodos gigantes se acurrucan en una pequeña bola y se esconden para que nadie pueda encontrarlos. Topo de nariz estrellada es el tamaño de un hámster y el devorador más rápido del mundo. Presiona la estrella de aspecto espeluznante en su nariz contra el suelo para descubrir que hay de 10 a 12 lugares diferentes en un segundo. La estrella tiene 100.000 fibras nerviosas que envían información al cerebro del topo. No es una mala compensación por casi no ver, y es lo suficientemente bueno como para cazar insectos, mientras que es perfectamente inofensivo para los humanos. Los escorpiones láticos sin cola, a diferencia de sus parientes, no transportan veneno ni toxinas y no pueden morder, picar o herir a los humanos de ninguna otra manera. Ni siquiera pueden masticar, por lo que se sientan, esperan a que pase un insecto y lo detecten con las patas. Son excelentes mascotas y sus dueños incluso los ponen en sus caras sin miedo. Ajá, está bien. Veto primero, yo observaré desde aquí. Oh oh, estás teniendo un mal día. Esos dos puntos rojos en tu tobillo se ven muy mal, amigo. Parece que te mordió una serpiente. No tienes ni idea de si era venenosa o no, así que esto es lo que podría pasar a continuación. Si no era venenosa, considérate afortunado. Probablemente estarás bien. Aún así, los colmillos de cualquier serpiente tienen miles de bacterias en ellos. Y cuando penetran la piel, estas pequeñas plagas se meten en tu sangre, provocando estragos dentro de tu cuerpo. Las más aterradoras causan tétanos, una condición severa que es incurable si no recibes ayuda médica con antelación. Peor aún, podrías ser una de esas personas alérgicas a la saliva de las serpientes, como con las abejas o los cacahuates. Ah, sí, el maní puede volverse turbio. Cuando las enzimas de la saliva se mezclan con la sangre, el cuerpo comienza a tratar de deshacerse de ellas. No se da cuenta de que está luchando contra sí mismo, intensificando el conflicto rápidamente y empiezas a sentir náuseas y debilidad. Al final, se hace difícil respirar y hasta puedes desmayarte. Así que, aunque te haya mordido una no venenosa, pide ayuda pronto. Ahora, hay un escenario peor. La serpiente era en efecto venenosa. Cada especie tiene su propio tipo de veneno, el cual actúa de modo diferente a los demás. Veamos. Puede afectar al corazón y los nervios, los músculos o vasos sanguíneos. Siempre inicia con un dolor agudo en el lugar de la mordedura. La serpiente abrió su boca de par en par, perforó tu piel con sus dos colmillos superiores e inyectó su veneno a través de sus canales interiores. El líquido va directamente a tus torrentes sanguíneos. Y ahí comienza la verdadera magia negra. Si la mordedura se ve claramente en la piel tersa y no hay nada más, podría haber sido un búngaro. Si la mordedura comienza a hincharse, es probable que fuese una cobra. Enseguida empezarás a sentir mareos, calor y sudoración. Pero aún no es el veneno. Eres tú. Te asusta ver la mordida. Y las hormonas de adrenalina y cortisol salen de tus glándulas suprarrenales a la sangre, haciéndote ruborizar y temblar. Tu corazón ahora late más rápido. Oh no. Así propagas el veneno más deprisa. Pronto, empezarás a sentir dolores estomacales y calambres. Las enzimas tóxicas del veneno de la serpiente están reaccionando con la sangre, llegando a los órganos internos y músculos. Todos ellos están cerca de sí, así que lo tóxico los alcanza rápida y agresivamente. Cuando el veneno pasa por el hígado, los riñones y el corazón, lo que toma unos 15 minutos, se extiende a las terminaciones nerviosas. Ahora empiezas a perder contacto con la realidad. Literalmente. Al principio, tus párpados se vuelven cada vez más pesados. Los músculos de los párpados son de los más pequeños del cuerpo y tienen pocos nervios, haciéndolos un blanco fácil para el veneno. Luego, las toxinas avanzan por tu circulación, llenando como una esponja a tus vasos sanguíneos pequeños. Al hacerlo, los nervios dejan de funcionar desde tu cabeza a los pies porque son controlados por el cerebro. Solo está empeorando, ¿no? Desde tus ojos, el entumecimiento se extiende por tu cara. Los labios y mejillas se tensan, haciendo ver como si estuvieras molesto con algo. En una o dos horas, perderás la capacidad de hablar y ver. Los nervios de tu cara se habrán apagado por completo, pero los efectos de la mordedura irán más allá, provocando un cortocircuito en tu lengua, mandíbula inferior, cuello, diafragma. Ay, hombre. Cuando esto pase, por desgracia, estarás casi sin posibilidad de ser rescatado. Si el diafragma deja de responder, tus pulmones no pueden funcionar bien y dejas de respirar, lo cual nunca deberías de hacer. Si tienes suerte, la mordedura podría ser ligera, y entonces el entumecimiento no afectará a tus sistemas vitales. Se extenderá desde la cabeza hacia abajo por todo el cuerpo, pero no será capaz de llegar al interior, yendo por las capas superiores, por así decirlo. Podrías perder la sensibilidad en los dedos de manos y pies, en la piel, e incluso ser incapaz de moverte adecuadamente, pero sí puedes ver y respirar. Los síntomas pueden desaparecer por sí solos en unos pocos días, pero no te confíes y llama a la ambulancia tan pronto como te des cuenta de que algo va mal. Por último, todo esto puede ser completamente irrelevante para ti, porque lo que sientes no es entumecimiento, sino dolor en el corazón. Tanto las cobras como los celápidos tienen un tipo de veneno que va directo al corazón. Cuando llega y lo hace rápidamente, provoca que el principal músculo de tu cuerpo lata más rápido o más lento, o irregularmente. Ese es un gran esfuerzo para tu corazón, así que ya sabes qué hacer. Otros músculos también pueden verse afectados, en especial por el veneno de las serpientes de mar. Este tiene toxinas especiales que van a los músculos y a medida que tus ojos pesan, también puedes sentir calambres, primero en el estómago y luego rápidamente en los brazos. Las piernas y el pecho. Tendrás problemas para moverte porque tus músculos se pondrán rígidos, y tocar cualquier cosa se convertirá en un suplicio debido al dolor. Al final, el veneno hará que te acuestes en la cama y esperes a que se vaya. Si es que se va, hombre, solo seguimos acumulando, ¿no? Ahora, si miras la marca de la mordedura y está hinchada, y hay sangre en los pinchazos, significa que ha sido mordido por un bipérido. Este veneno actúa de forma diferente y es aún más aterrador. Rayos, sus moléculas son más grandes y no pueden propagarse tan rápidamente en el torrente sanguíneo. Por eso se dirigen a tus nódulos linfáticos y actúan desde ahí. Como resultado, el veneno es lento y doloroso. Al principio, solo estarás asustado y mareado. Luego de 15 minutos, el veneno comenzará a esparcirse por tu cuerpo, iniciando donde el bipérido te mordió. La espesa y viscosa sustancia se mezclará con tu sangre, haciendo que se coagule y cause moretones. Cuanto más avance, más afectará a tu cuerpo. Pero el proceso es lento comparado con los efectos de la mordida de las cobras y elápidos. Si no recibes ayuda médica, notarás que la hinchazón crece cada hora. A medida que el veneno se abre paso en la linfa, irá en tu contra, causando aún más hinchazón. La linfa es la principal barrera defensiva de tu cuerpo. Es un líquido que contiene glóbulos blancos para combatir enfermedades. El veneno entra en sus filas y genera desorden. Los glóbulos blancos lo atacan en vano y se extiende cada vez más. Y cuando la vilcosa llega a los ganglios linfáticos, se hinchan, tratando terriblemente de deshacerse del intruso. La producción de linfa aumenta y la parte mordida de tu cuerpo se hincha más cada hora. Dependiendo de la potencia y cantidad de veneno, tu extremidad crecerá dos veces en tamaño al segundo o tercer día de la mordida. Y hablando de eso, toda tu pierna se verá afectada, desde el pie hasta la cadera. No podrás caminar, claro. Y el sentarse también estará fuera de tu alcance. La única esperanza en esta etapa es acostarse en la cama y tratar de no moverse. A esta altura, aún hay posibilidades de que tu cuerpo se cure por sí mismo. Pero si hay oportunidad de ir al hospital, ¿qué crees? Sí, aún deberías ir. ¡Qué demonios! Cuando te muerde una serpiente, puedes entrar en pánico y hacer todo mal. Así que aumentas tus posibilidades de supervivencia al calmarte. El miedo hará que tu corazón lata más rápido, bombeando sangre a través de tu cuerpo y, con eso, dispersando el veneno. Este aún necesita tiempo para llegar a tu circulación. Así que mantén la calma y acuéstate, manteniendo al miembro mordido debajo de tu corazón. La gravedad hará su trabajo. Nunca trates de succionar el veneno de la herida. Se esparce demasiado rápido como para que puedas ayudarte así. No podrás sacar ni un poco de este modo y solo aumentarás tu ritmo cardíaco al esforzarte. Guarda ese cuchillo y nunca cortes la mordedura para que salga el veneno. Como dije, ya está en tu sangre y puedes empeorar las cosas. Si no tenías una infección dentro de la herida, ahora podrías tenerla por el cuchillo. Aplicar frío tampoco ayudará. El frío restringe el flujo sanguíneo normal, haciendo que el veneno se quede donde está, causando más daño en un solo sitio. El veneno también puede hacer que los tejidos sean más vulnerables al congelamiento. Podrías terminar perdiendo una extremidad. Lo mismo ocurre con los vendajes apretados y torniquetes. Cuando la sangre fluye libremente, deja que el veneno se extienda, sí, pero también lo diluye, haciendo que la sustancia sea menos potente. La mordedura no puede ser tan peligrosa como piensas, pero al aplicar un vendaje apretado, puedes triplicar su potencia. Oye, mira, lo lograste. Ya estás en un buen lugar. Espera un momento. Oh, oh, olvídalo.